... Bueno Federico, el domingo los cordobeses vuelven a las urnas para elegir al próximo intendente de la ciudad de Córdoba y como ya lo venimos haciendo con los candidatos a gobernador, también hicimos el lado B de los candidatos a intendente. Hoy, Juan Pablo Quinteros. Así es, convencidos de que todo tipo de información sobre los postulantes puede resultar de interés para los votantes. Puede resultar, no necesariamente lo es, pero saber qué gustos personales tienen, qué aficiones culturales, qué hobbies, qué deportes practican, cuestiones de esa índole sobre los candidatos es o puede resultar de interés para decidir el voto. En este caso, Juan Pablo Quinteros, uno de los candidatos opositores, actualmente concejal, que llega a su banca a través del partido Aurelio García Elorrio, encuentro vecinal Córdoba, que ahora tiene otro candidato. Él va por otra agrupación como postulante y antes adquirió notoriedad pública por su cercanía con Luis Juez. Claro, fue uno de los creadores del Partido Nuevo que después devino en el Frente Cívico. Así es, y como legislador provincial en su momento también cobró notoriedad como un crítico implacable de las administraciones de la SOTE y de Schiaretti, de los gobiernos provinciales de la SOTE y Schiaretti. Bueno, en este lado B de los candidatos con Juan Pablo Quinteros abordamos la cuestión de cómo superó él, de cómo dejó atrás él el tema de la obesidad. Sí, un desafío personal que enfrentó que lo llevó a bajar casi 80 kilos, Federico, ¿no? Él era un dirigente conocido al que entrevistábamos regularmente y su imagen estaba asociada a esa condición de obeso que rápidamente la dejó atrás, bueno, con una serie de claves que, entre otras cuestiones, abordan este lado B de los candidatos. De ese tema y de otros, en el lado B, lo vemos ahora. Hoy, en el lado B de Noticiero 12, vamos a conocer a Juan Pablo Quinteros. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo va? Le contamos que todos los candidatos eligen una canción para musicalizar esta nota. ¿Qué canción elegís? Bueno, por historias de vida, me levanté de Ulises. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Me voy para la playa a revolcar en el mar. Tomarme una cerveza y por qué... Si lo tuvieras dedicado a la política, ¿qué hubieras sido? Periodista. Sin ningún lugar de duda. Empecé a estudiar periodismo. Yo me anoté en dos carreras, en periodismo y en abogacía. Siempre me gustó la comunicación. Yo soy un periodista frustrado. ¿Te acuerdas de tu primer auto, Juan? El primer auto que tuve fue un Fiat 1, blanco. Sí, tenía una moto yo, en realidad. Yo arranqué con una Suzuki Rush y mi mamá me decía, la moto, la moto, la moto. Tanto me he trasladado el cerebro que me terminé comprando el auto, un Fiat 1. ¿Covid preferida? ¿Tenés alguna? El asado y las pastas, así, en los dos extremos, son las cosas que me gustan. Pero mi relación con... Esto sería tema de un programa entero, mi relación con la comida. ¿Tu primer trabajo, te acordás, cuál fue? En un videoclub. En la época, imagínate, de los años que estamos hablando. No, yo creo que hay pibes que no saben de lo que estoy hablando. Que no saben de lo que estoy hablando. En un videoclub, en Nueva Córdoba. ¿Qué cosas no pueden faltar en tu vida? Y hoy, no pueden faltar mis hijos. Y básicamente, es el motor que me moviliza absolutamente a todo. Bueno, Juan Pablo, ahora llega el momento de la foto. Vos le podés elegir la que quieras, de tus redes, fotos que tengas impresas. ¿Qué elegís? Estas dos, mira. Esta y esta. Yo tuve una historia personal complicada. En el año 2009 tuve una gripe A, terapintensiva. Pesaba 145 kilos. Yo no pasé a otro plano porque no debía ser mi momento. Pero, la verdad que la pasé muy mal. Y cuando salí de ahí, en el año 2009, yo me di cuenta que si quería ver crecer a mis hijos, yo iba a tener que hacer algo conmigo. Porque yo no me podía, yo te lo digo, Juanvi, yo no me podía agachar a atarme los cordones en los zapatos. Vestirme era un problema. A partir de ahí, siento que no hay nada que no pueda lograr. Por supuesto. Fuerza y voluntad. Lo tengo todo acá. ¿Te acuerdas de alguna anécdota? Algo gracioso que te recuerdan tus pares, que siempre contás enlazado, en tu trayectoria política. Nosotros asumimos la municipalidad y Cámara la había dejado realmente fundida. Yo tenía cargo lo que era la dirección de Defensa Civil. Entonces, me llaman los de Defensa Civil y me dicen que estaban yendo a sacar un panal de abeja en un pino que había en Alto Verde. Se suben en la escalera, lo ven y le piden al dueño de casa Ray Negro, Ray, para tirarle. Bueno, imagínate la precariedad. Le empieza a tirar Ray, le empieza a tirar Ray, y en un momento no se le ocurre mejor. Y dice, pasame un encendedor. Entonces, cuando le pasa el encendedor, le prende, hace la llamarada, pino. Se prendió fuego, pero en el acto, y entró a tirar bolas de fuego para todos lados. ¿Qué mamón? El transformador del barrio, los cables de alta tensión, no de alta tensión, los cables de media, dejaron sin servicio a medio barrio. Tuvimos que pagar los árboles, los arreglos, todo. Salió carísimo. A ver, voluntad no le faltaba a los muchachos. ¿Quedó bien la relación con Luis Juez? Sí, por supuesto. Yo siempre lo planteé, que el dejar de hacer política con alguien no significa terminar en mal los términos. ¿Hoy sos feliz? Yo tengo un momento de felicidad. Yo soy un tipo que no cree en la felicidad constante. Descreo de los que están felices siempre. Pedirle a la gente que el 23 de julio vaya a votar. Yo no pido nunca el voto, no lo hago, porque me parece que no corresponde y me parece que cada ciudadano tiene la suficiente libertad y el conocimiento como para saber quién es quién. Ahora, yo les quiero decir simplemente esto. Si el 23 de julio no van a votar, otros van a elegir el intendente por usted. Y después no se va a poder quejar. Por eso yo les pido que vayan, que voten, que ejercen el derecho que le da nuestra constitución, nuestras leyes. Y que... El día que todos valemos uno, haga valer su voto. ¡Gracias!